Hola, buenas tardes, clase. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Excelente. Vamos a tomar una hoja en blanco, vamos a hacerle una margen, ¿cierto? Y vamos a dividir la hoja en tres partes, una, dos y tres. En el primer espacio, acá, vamos a dibujar lo que más nos haya llamado la atención del cuento. En la segunda parte, con ayuda de nuestros papitos, vamos a escribir si la actitud que tomó el autobús fue la mejor, la mejor decisión, si fue la que tomó el autobús y por qué. Y en la tercera parte, si los papitos de los niños hicieron lo correcto, ¿listo? Entonces, nuestros papitos se escriben y nosotros después transcribimos. Bueno, mis amores, entonces, muy atentos y calladitos, escuchando. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo llamado Cuatro Casas, vivía un autobús rojo que se encargaba de llevar a los niños al colegio. Normalmente, el autobús paraba en la plaza del pueblo y allí recogía a los niños para llevarlos al pueblo que había a unos pocos kilómetros, pues en Cuatro Casas no había ningún colegio. Cada viaje costaba 99 céntimos, pero un día, el autobús rojo decidió que ya no iba a cobrarles nada por llevarles al colegio, pues muchos de los padres no tenían trabajo y les costaba mucho ahorrar y pensó que sería una buena manera de ayudarles. El autobús rojo estaba encantado de hacer viajes con los niños, pero pasados unos meses, las ruedas del autobús rojo estaban tan desgastadas que ya no podía casi ni circular y le costaba mucho moverse. Por la mañana, como todos los días, las madres y padres estaban en la plaza de Cuatro Casas, esperando al autobús rojo. Sin embargo, no era un día normal, pues el autobús rojo se retrasó, ya que no podía andar y una vez que consiguió llegar allí, se desplomó del cansancio. Ese día, no podía llevar a los niños al colegio. Entonces, todos los habitantes del pueblo, al ver que el autobús rojo estaba así, precisamente por ayudar a todos los padres para que sus hijos pudiesen estudiar, decidieron que cada familia pondría algo de dinero, de acuerdo a sus posibilidades económicas, para llevar al autobús solidario al taller a arreglar y dejarlo otra vez como nuevo. Así fue como, entre todos los papás y mamás del pueblo, consiguieron reunir dinero para llevarlo al taller y arreglar al autobús rojo, al que tanto querían. A la mañana siguiente de salir del taller, el autobús rojo estaba puntual en la plaza del pueblo para recoger a los niños y llevarlos al colegio. Parecía que era un autobús nuevo, lo habían pintado y de lo que brillaba parecía un espejo. Además le cambiaron las ruedas, así que ya podría seguir siendo el autobús solidario durante un tiempo. El autobús aprendió una cosa muy importante, y es que si eres bueno y ayudas a las personas, el día que tú necesites ayuda, alguien estará dispuesto a dármela. Además, también aprendió que la unión hace la fuerza, porque los habitantes de cuatro casas no tenían mucho dinero, pero gracias a que se unieron, consiguieron que el autobús solidario volviese a estar bien, y así poder llevar a los niños al colegio. Fin.